Para mí, el jugador de fútbol profesional de por sí tiene que ser corajudo, tiene que ser, tiene que tener actitud. Cristian Ramos, el hombre de Juan Áure, lleva la pelota otra vez para Corso. Uno de esos chicos es Corso, por ejemplo. Corso, Cunet Mori, con Paniga, Di María por izquierda. Ojo con Di María y la corrida, lo persigue Tapia. Tapia no sabe si cerrar a Baniga, apoyado en Corso, que retrocedía y mete bien el planchazo. Es un poco esa imagen de lo que se quiere. No se viene Cuadrado, va Cuadrado, mira James, mira James, mira James, ahí está. ¡Bájame! ¡Qué bien que nos siguió! ¡Qué bien que nos persiguió! Llegaron Cuadrado y James, qué buen cierre de Corso, el lateral derecho que fue a cerrar como central. Ilumina James, impulsa, atracciona, toca para Moreno, vaca, vaca, se tira, vaca. Aquí está Rial. Corso es la imagen de este nuevo grupo que ha existido. ¡Cámez la dejó! ¿Quién es de Torres o no? ¡Torres! Con todo el cuerpo, tapa la pelota, siendo al piso Corso. Es la primera vez que Neymar recibe el balón solo y se termina enredando. Acá se resbala y es Gabriel Jesús quien choca. Pero en términos generales, para que usted se quede con ese gustito, es uno de los grandes partidos. Neymar, mira hasta dónde lo persigue Corso. Neymar y el freno. ¡Uy! Pasó algo de riesgo y sigue perdiendo esa pelota. Esta es. Muy correcto, ¿eh? Neymar, que no ha sido factor. Le quitó otra vez Corso. Y ahí está Neymar. Sigue retrocediendo Neymar. No hay caso, no puede encarar. La marca de Corso ha sido muy buena. De espalda al arco lo tienen siempre y lo aleja. Está bien, mira dónde lo lleva. Tú literalmente te tiraste cara en un momento crucial con Frank Favra. Y generó un tiro libre importantísimo. En ese momento que te tirabas de cara, tú decías, voy a provocar un foul. O decías sencillamente, la adrenalina te llevó a actuar con un instinto. No, sabía que iba a actuar con un foul. Lo tenías en la cabeza. Sí, sí, lo sabía. Lo que pasa es que estás jugando el hecho, no es que lo hayas hecho de esa vez. De hecho, a bandes, cuatro veces, o sea, tú que me conoces, siempre es igual. No, no, o sea, siempre se les ha hecho lo mismo y... Si hay que tirarse de cara, uno se tiene de cara. Sí, no, no, o sea, no me dio miedo. O sea, a la verdad que lo digo, sí, o sea, tenía algo de temor, pero quería, bueno, el foul por menos. Tierra con los ojos y va, claro. Aparte que cuando pongo la cabeza, él va a ver mi pie y bueno, sí. La mayoría de jugadores que no son malos, o sea, más de leche, se aguanta. Que fue así, él partió la bola, pero se aguantó. Porque por ahí, si le hiciera la pierna, me lleva la cabeza. La pelota arriba para Jordi Reina. Tiro libre para el equipo peruano. Se inventó, se generó la falta, Ando Corzo. Se generó la falta, Ando Corzo. Tiro libre para Perú. Tiro libre. Le quedan 16 minutos al partido. Conversa Paolo Guerrero con Cristian Cueva. Parece que va Paolo. Pero no se invita a seguir soñando. Paolo Guerrero empacó el partido. Arriba Perú. Gol. Tapia, Tapia para buscar a Jordi Reina. Otra vez por arriba, gana Colombia. Falta. Jugada peligrosa para Benzzi. Tiro libre para Perú. Tiro libre Suzuki. Tiro libre, el equipo peruano. Es una jugada directa, me parece. Jugada peligrosa sobre... No, no. Aldo Corzo de Fabra. El árbitro va a levantar el brazo. Porque me parece que termina cobrando una jugada directa. Si fuera directa, sería bien que le pegue Paolo. Porque está ahí. Pero es una jugada... Me parece que el árbitro va a levantar el brazo. Y la jugada directa. A ver, quiero ver. Paolo y Cueva frente a la pelota. A ver. Tiene un balón detenido. A ver qué sale de este balón detenido. En el área Tapia. También Flores. Conversan Cueva y Paolo. Se ponen en la barrera. Jordi Reina. Ahí está la mano arriba del árbitro. Tiene que tirar el centro. El día para ti. De balón detenido. La toque el arquero. Que debió renunciar a la acción. Ese es tema de Colombia. Paolo Guerrero de tiro libre. Lo empata. Nos hace soñar. Y todo se gesta. Con algo que nos hacía falta. De repente tirarse de cara a la pelota. Corzo se tiró de cara a la pelota. El balón fuera de la cancha. Será. Saque lateral. Ahora sí cabeza fría. Calma. Peckerman. Peckerman salió a apuntarle algo a Cuadrado. Este empate. Como están las cosas. Clasifica a Colombia directo. Y a Perú lo mete quinto. Lo vamos al repechaje. Se volvió loco Peckerman. Eso le apuntó a Cuadrado. Le dice uno a uno. Todo el banco. Cuadrado. La tiene Cuadrado. La pelota de Cuadrado para Radamel. Bien Tapia. Buena fricción de Trauco. Y ahora sale Ruidías. Ruidías para Cuevas. Ahí nos esperan 11.000 kilómetros más. Ramón. Me parece la pelota para cerrar esta clasificación sufrida de la selección peruana. Trauco. 97 minutos en Asunción. Ramón a hacer maletas. Que nos vamos a Nueva Zelanda. 11.000 kilómetros más. Terminó. 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 Todavía soñamos. Todavía soñamos. Todavía tenemos posibilidades. Vamos que estamos. Vamos. Perú aplaude. Perú aplaude. Acá está. Acá está Aldo Corzo. Aldo. 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 Qué final. Pero de preinfarto y de infarto. Te tiraste de cara para esa pelota parada que fue el empate y el quinto lugar. Terrible. Terrible. Oh. No, no. Un partido difícilísimo. Una selección que juega muy bien al fútbol. Yo creo que el empate es justo dentro de todo porque lo generamos. Dentro del fútbol se empató. Vamos a repechaje. Seguimos con vida y ojalá que esa selección del último no estemos tan cerca de algo tan lindo. Dios quiera que sí. Te tiraste de cara. El tiro libre no fue una jugada técnica. Te tiraste de cara. En estos momentos vale todo. Vale todo. Ya nos encontraremos en Rusia, Colombia, si Dios quiere. Y el fútbol da vueltas, ¿no? Alguna vez Chile nos sacó. Alguna vez Chile nos sacó por diferencia de goles. Hoy nos tocó devolverla. Para doce fechas en los tres últimos lugares, el repechaje es una victoria. Una primera victoria. Sí, señor. Una primera victoria es el repechaje. Si te gustó el video no olvides darle un like y coméntalo. Eso nos ayudará a crecer en este canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!